La señora Alejandra Peralta, que obviamente ella es como que la imagen visible, no obstante, recordemos que la decisión es de un juzgado con respecto a un amparo y en este caso particular, la obligación o la exigencia de desbloquear la cuenta de ex en particular para la señora Alejandra Peralta, y nos estamos refiriendo a una legisladora que se ve a partir de esta decisión del juzgado, entonces, obligada a esta situación. Realmente una información llamativa y no muy usual, ahora que vamos a tratar de comentarles también ya la vuelta de la pausa, pero hoy tenemos en particular la presencia del señor Marcos Lares, él es de nacionalidad venezolana, él está con nosotros porque obviamente tiene una situación en particular, nos decía que quería de cerca ya plantearnos e incluso hacer pública cuál es su inquietud y cuál es su realidad, darnos su versión concretamente en torno a lo que de alguna forma lo liga a cuestiones y a procesos judiciales. Así que gracias por su tiempo, más que nada, y bueno, por estar con nosotros aquí, señor Marcos, y bueno, yo creo que tenemos que comenzar por el principio y es un poquito cómo comienza su caso, ustedes, es ciudadano venezolano, está en nuestro país, y bueno, conocer primero en qué circunstancias vino a Paraguay y bueno, qué es lo que posteriormente tuvo que enfrentar, verdad, concretamente. Bueno, buenas tardes, señora Marta, y a la audiencia que usted tiene, la verdad le agradezco el espacio. En esta oportunidad me obliga a venir como padre de familia, como profesional y representante de los venezolanos aquí en Paraguay, después de que he sido atacado, digamos de algún modo, por el caso que nosotros pusimos en información del sistema judicial, verdad. Me obliga a venir porque tengo que decirle que yo vine a Paraguay hace seis años. ¿Seis años que está en Paraguay? Aproximadamente. Vengo a través de una empresa, a través de un señor que me contacta desde Venezuela. Tuve un par de entrevistas con él y en búsqueda, tengo un hijo también que tiene parálisis cerebral infantil y en ese momento la situación de mi país estaba muy difícil. Quiero decirle que soy ingeniero petrolero, trabajé en la industria más importante de mi país, en Petróleos de Venezuela, en esa oportunidad, y me desarrollé en el ámbito hidráulico, neumático, en la ingeniería de operaciones, llevando a cabo más de 100 personal a mi cargo, contratos, etc. La situación de mi país y la situación familiar que yo tenía con mi hijo me obligaba a salir del país por un tema que yo no conseguía los medicamentos. Acá en Paraguay vivía mi hermana y un señor argentino estaba ubicando un ingeniero venezolano. En esa oportunidad ese señor me entrevista, un par de oportunidades, y luego me llega a mi correo una carta de invitación a que yo me venga por mis medios acá a Paraguay a trabajar en esa empresa. Ya como una propuesta laboral específicamente. Así mismo, como una propuesta laboral y se especificaba que yo había pasado todos los filtros y todas las entrevistas y que calificaba para el puesto que él me quería dar en la empresa. ¿Verdad? Ajá. Ahí decidí, junto a mi familia, venirme a Paraguay yo solo a través de mis medios, como repito, y conocer a este señor que me contrata acá en Paraguay para llevar a cabo la gerencia de la empresa. Sí. Luego de eso me di cuenta a través del tiempo de la situación interna. Ahora, soy especialista también en sistemas integrados de gestión, tengo esa especialización y me di cuenta rápidamente del tema de la desorganización que había internamente. Ahí duré dos años trabajando. La verdad que quiero decirles que el trato o el maltrato que recibí en ese tiempo también, el tema del pago, por ejemplo, ¿verdad? Que yo no estaba de acuerdo con... creía que no era merecedor del pago que me estaban dando después de terminar de la empresa, tenía que hacer Uber, taxi, para poder completar. Vivía en un monoambiente con mis hijos. Pero bueno, es parte de la historia también de ser inmigrante, ¿verdad? Y luego decidí a independizarme. Presenté mi renuncia. Yo, conjuntamente con un socio que es paraguayo, creamos una empresa de nuestros rubros. Por la libertad profesional, libertad de ser humano. Yo creo que acá se abolió la esclavitud hace mucho tiempo también. Y por esa razón, porque no pertenecía ya a ese clima, no quería pertenecer, no me sentía correspondido en ese lugar, renuncié. Renunciamos y comenzamos a ser independientes. Sí. Eso fue lo mejor que pude hacer en mi vida, pero a la vez trajo también las consecuencias de mucho odio a través de este señor, ¿verdad? Ajá. A los tres meses de haber renunciado, este señor presentó una denuncia penal contra nosotros. Ahí está, ahí comenzamos, ahí comienza la historia en este vínculo negativo con este empresario. Entonces, ellos accionan y contratan. Es argentino, el señor. Es argentino, sí. Y qué figura es, a partir de qué es lo que habría hecho... Después de tres meses que nosotros salimos de la empresa y este señor se da cuenta de que nosotros tenemos nuestra empresa independiente, creó un caso de sabotaje informático, de robo de computadora, robos de celulares y cualquier otra cosa que decía la denuncia, o sea que yo le digo no tenía ningún sustento. Ajá. Pero claro, nosotros recibimos esta denuncia, nos mandaron una orden de allanamiento después del un año y siete meses que hicieron la denuncia penal en Luque. Sí. Al año y siete meses nosotros recibimos en nuestra empresa y en nuestras casas, domicilio, al Ministerio Público para allanar todo lo que sería nuestra computadora, buscando celulares, etc. Y obviamente no había nada porque es que nunca hubo un hecho punible en nuestro actuar, jamás. Ajá. Se trataba de que con esta situación este señor hacía y hacía ver a nuestros clientes, a todo el mundo, que nosotros éramos ladrones, no teníamos nada, o sea, no teníamos moral. Lo que trató fue de ese lado. Ajá. Yo me someto a una investigación fiscal porque me imputaron. Ah, lo imputaron. Me imputaron. ¿Eso en qué año ocurrió? Eso fue en el año dos mil veintit... Tres. Dos mil veintitrés. El año pasado. El año pasado fue... Lo imputan a usted por supuesto sabotaje informático, sustracción de computadoras y celulares. Sí. Pero quiero que... ¿Esa causa está abierta? No, no, no. Esa causa fue cerrada. Ajá. Porque a mi socio, ¿verdad? No lo imputan. A mí me imputan. ¿Su socio era de nacionalidad para Guaya? Para Guaya, sí. Pero quizás no me ayudó el tema por ser venezolano, ¿verdad? Y la fiscal me dice, bueno, vamos a hacer un proceso de investigación para ver qué hay de todo esto. Ajá. A mí me dan mi sobresedimiento definitivo en diciembre de ese año. Pero no termina ahí. No, no terminó ahí porque paralelamente a la causa penal que él abrió, sin haber terminado la causa de esta penal, abre un procedimiento civil en contra mía por la misma situación. ¿Y con qué fundamento si ya la causa penal no...? No, no había terminado mi causa penal cuando él ya había abierto una causa civil. O sea, a mí me dan mi sobresedimiento definitivo en el mes de diciembre. Ajá. Y él abrió la causa civil en el mes de noviembre. Ajá. Cuando a mí me dan mi sobresedimiento definitivo porque la investigación resultó que no había ningún hecho punible y la juez determinó también eso, que eso no causara mal, agravio a mi buen nombre y a mi buen honor, tal cual expresa la decisión, yo recibo después un legajo de una denuncia civil que el mismo señor había cometido. Ajá. Esa causa civil a él se la rechazaron porque el foro donde él presentó fue en el foro comercial. Ajá. Y después, y la jueza se declaró incompetente para eso, esa causa. Pero ese legajo tenía de unos documentos que él metió que la verdad casi ninguno tenía sentido, pero hubo uno que yo me di cuenta que yo no firmé en ningún momento. Y era un supuesto acuerdo civil de responsabilidad civil y penal que yo no firmé. Y yo me di cuenta y yo le digo a mis abogados que ese documento no es mío, que yo no correspondía con mi firma. Era una falsificación en esa situación. Era una falsificación y el uso del documento no auténtico porque ese documento estaba siendo utilizado en un juzgado de Asunción. Él le da el poder a sus abogados para que lo representaran y presentaron esa denuncia civil en contra mía, ¿verdad? Ajá. Bueno, en contra nuestra, porque él ya fue a los dos que también nos demandó civilmente, tanto a Alfredo como a mí, que él es mi socio. Esa causa civil, como le digo, ya la jueza se sintió incompetente. Se declaró incompetente. Y después ellos apelaron, que está ahorita en una causa de, o sea, en un nivel de apelación, ¿verdad? Ajá. Pero quiero decirle también con esto que fueron por los tres ámbitos. En mi causa penal, sin haber culminado, metieron la causa civil y también fueron por el tema de mi marca o de nuestra marca como empresa. Fueron a la DINAPI, hubo una señora argentina, que no conozco, que trató de presentar esa marca y por ahí también nos trataron de aniquilar, digamos, ¿no? Porque esto todo tiene un fondo comercial también. Y casualmente... Por lo que escribe, claramente. Sí, y casualmente quien pide después intervención en el caso comercial fue el mismo abogado del señor. Eso nos llamó mucho la atención. Ajá. Pero quiero decirle con esto que después de... nosotros hicimos una denuncia penal por el tema del documento. Claro. En la fiscalía de Luque se realizó eso. Y luego el señor, después del proceso de investigación que hizo el fiscal, a él lo imputaron. ¿Por qué? Porque tal cual se demostró en una pericia caligráfica que hizo el laboratorio forense del Ministerio Público, se determinó que yo no había firmado ese documento. O sea, se corrobora la facilidad de esa firma y, bueno, y a partir de allí... Y a partir de allí... La situación de quien se complica es concretamente del señor. De este señor, ¿verdad? El ciudadano argentino. Sí. Y producto de sus mismas acciones. Porque después que a él lo imputaron, después la fiscalía lo acusó y tuvo su audiencia preliminar. Que ahí está la resolución, ¿verdad? Está la pericia y el Ministerio Público. O sea, fue sometido a un proceso de investigación y la fiscalía determinó que habían hechos concretos para llevar a este señor a juicio oral y público. Ajá. Eso está ahora en este momento. Claro. Entonces, lo que comenzaba con la historia en donde quería vincularlo a usted a este hecho de sabotaje que finalmente deriva en una acción ya en el ámbito penal en la que él todavía, me imagino, está todavía procesado por la falsificación de instrumento público. Y el uso. Y el uso de instrumento público. Perfecto. De documento no auténtico. No auténtico. Ahora, concretamente, señor Lares, escuchando lo que usted nos dice, la verdad que hasta en un periodo breve, básicamente tuvo, si se quiere, hasta la resolución favorable en casi los tres fueros, como usted decía. En los dos fueros, más también, como bien decía, en el tema de marcas que se tramitan en Inapi. A esta señora le negaron toda la situación de marca porque pidieron nuestra marca y nosotros éramos los dueños de esta marca. Pero casualmente era su abogado, ¿verdad? O sea, que eso fue lo que nos llamó la atención. Pero, sin embargo, ellos le negaron todo y nos hicieron correr nuestra solicitud también, como los dueños de nuestra marca. Bueno, ¿qué es lo que usted, concretamente, porque ya vamos a estar hablando en breve con su abogado, tengo entendido que ya se encuentra el doctor Eduardo Roig aquí en la radio también, y con él vamos a hablar de las cuestiones ya más profundas, más jurídicas. Si usted quiere hacer un descargo, ¿qué es lo que puede decir relacionado a esto? Porque, bien decía usted, nos afecta al buen nombre de nuestra empresa y es lo que a usted particularmente le incomoda. Así que yo creo que también tiene usted la oportunidad de que lo escuchemos, ¿verdad? Pero, por lo menos en el ámbito judicial, al menos lo que me describe, básicamente se fue finiquitando todo de forma favorable para usted. Que en este caso, por lo menos en base a la descripción que hizo, es casi la víctima de este empresario, ¿verdad? Querríamos escuchar entonces su descargo, concretamente, ¿qué es lo que usted puede decir? Efectivamente, ustedes trabajaron siempre en el marco de la legalidad, que tenía una empresa que después se independiza y que básicamente, en este caso, no sustrajo ni la idea, ni mucho menos información de nadie, ni ninguna otra empresa. No, exactamente. Así, de esa misma manera, es que fue demostrado. Yo no vengo a hablarle... Yo fui sometido a un proceso de investigación de una causa que este señor fue y colocó. Yo tengo mi sobreseguimiento definitivo de que la fiscal no encontró absolutamente ningún hecho ilegal, ¿verdad? A raíz viene de toda esta situación. Pero yo vengo acá a explicarle algo porque yo me siento... Primero, soy responsable de la organización, de la gente que trabaja con nosotros, de mi familia, ¿no? Y también hay algo que tengo que decirle que yo soy inmigrante en este país. Yo tengo un compromiso con mi país desde el momento que yo salí como profesional de ahí. Yo le agradezco a Paraguay el hecho de habernos recibido de la mejor manera posible porque es un país que me ha abierto muchas oportunidades acá. Me imagino que incluso el tema de la salud de su hijo de alguna forma también se... Sí, por supuesto, porque cuando yo llegué acá a Paraguay, a mí... Usted no me va a creer, pero lo que yo quería era venir a una farmacia a comprarle sus medicamentos. A ese nivel, nosotros llegamos en Venezuela. Pero no he sido una persona irresponsable jamás, ni en ningún sentido, señora Marta, con mi accionar. Nunca fue así. ¿Ve? Entonces, en función de esa responsabilidad, porque he sido atacado a raíz de que este señor ha sido elevado a juicio oral y público, por la causa que le estoy diciendo, están sacando algunas publicaciones de una historia muy mal contada, ¿verdad? Que mi familia está preocupada, de la gente que está conmigo también, y quieren ver una historia que no es absolutamente real, tratándolo de poner como un santo. No, yo creo que acá está la justicia, y la justicia es la que se está encargando de investigarlo, y si él va a juicio público es porque existen evidencias notorias de su accionar, ¿verdad? Perfecto. Y, bueno, de hecho queda claro, es como que se fue decantando todo de manera natural, y por lo menos por lo que describió en su relato, sin conocer demasiado, obviamente que se fue resolviendo, como le decían, ya en donde correspondía en el ámbito de la justicia. Probablemente la gente va a seguir hablando, va a seguir recibiendo algún tipo de ataque personal, pero, bueno, por lo menos en base a lo actuado y a lo legal, nos queda absolutamente claro que usted de una causa salió sobreseguido de manera definitiva. Así mismo. Por obvias razones no había elementos probatorios o algo que funde, entonces, este supuesto hecho de sabotaje informático. Y, bueno, también en el ámbito civil, entonces, en donde aparentemente la historia se revierte, y el que ahora debe enfrentar un juicio oral es el empresario argentino. ¿Hay posibilidades de dar nombres, le parece, o no, o cree que es mejor así nomás? Yo le puedo decir, el abogado Eduardo está acá. Sí, él está. Sí, porque es que yo también he sido expuesto ahora por esta situación, he sido expuesto con mi cédula venezolana, yo creo, también la Asociación de Venezolanos en Paraguay tiene en cuenta esta situación, me ha facilitado una carta de mi conducta acá en el país también, porque ellos saben, es una asociación de venezolanos acá que se encarga del tema interno e internacional también del accionar de nosotros como venezolanos. Aquí yo tengo una carta que tengo el apoyo, porque saben de mi historia acá. Claro, obviamente lo que nos quiere usted es que esto tenga consecuencias. Sí, por supuesto. En el ámbito... Me han colocado como la cédula de venezolanos, ¿no? Y en el fondo yo siento que es una incitación al odio contra los venezolanos migrantes y contra cualquier otro. Casualmente, después que yo salgo de esta empresa, él contrató a otro venezolano. Sin embargo, hace este tipo de accionar que no está bien. Yo creo que hay que ir por lo justo, yo tengo una responsabilidad y por eso quiero hablar con la verdad. Señor Marcos, muchísimas gracias por explicarnos esto. Yo creo que a la vuelta de la pausa, en eso vamos a estar ya conversando con su abogado, el señor Eduardo Roy, y él ya nos va a describir. De hecho, bastante puntual lo que nos decía y hasta muy fácil de entender. O sea, se inicia una causa, no hubo fundamentos. La verdad que la intención era otra, pero finalmente el que quedó procesado es el ciudadano argentino. Así que a la vuelta de la pausa vamos a conversar con el profesional. Y bueno, gracias por compartir su situación en líneas generales con nosotros. Muchas gracias. Y veíamos su insistencia. Gracias, Fan, por aclarar. Obviamente que claramente tiene un peso muy importante en usted lo que puedan decir a nivel, el daño moral que puedan ocasionar, sobre todo por su nacionalidad. Así que lo entendemos desde acá. Gracias por acompañarnos, señor Marcos. Muchas gracias. Y vamos a conversar ya la vuelta de la pausa con el doctor Roy. Gracias. 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 Gracias.